Bueno mi gente linda, ya estamos aquí en el pueblo de Seboruco, estoy en la Plaza Bolívar cerca de la iglesia, mire la iglesia que está allá mi gente, una iglesia bastante grande, hermosa, ahorita es Domingo de Ramos, están celebrando el Domingo de Ramos, aquí tenemos parte de la plaza, quiero compartir con ustedes el recorrido que estamos haciendo antes de llegar a nuestro sitio definitivo, que es el sitio donde vamos a mostrarles a ustedes todo lo que es el cultivo. Estamos entre montañas, quiero mostrarles, voy a acercarme por aquí para que vean que este pueblito se encuentra, es entre montañas, mire el tamaño de esas montañas arriba de nosotros, mire, para que ustedes vean, mire que grande, que inmensidad y este pueblo queda alrededor de todo cubierto de montaña, bueno aquí los árboles no me dejan ver mi gente, pero mire, quiero que ustedes vean.